La Mafia en el Guaguanco La tiene Babi Quesada Porque tenemos el sabor de lo que es un guaguancó Porque tenemos el control del ritmo del guaguancó La Mafia en el Guaguanco la tiene Babi Quesada La Mafia en el Guaguanco la tiene Babi Quesada Porque tenemos el sabor y no lo dice la gente Porque tenemos el sabor y lo pongo en el ambiente Oye que aquí la mafia llegó La Mafia del Guaguancó Tú no me saques tu escola La Mafia del Guaguancó Porque yo traigo un cañón La Mafia del Guaguancó Con lo guapo no se juega La Mafia del Guaguancó Te puede comer un león La Mafia del Guaguancó Que yo vengo y vayamos La Mafia del Guaguancó Quesada tiene la llave La Mafia del Guaguancó Tira no tiene la clave La Mafia del Guaguancó Oye que a dónde están los rumberos La Mafia del Guaguancó Que vengo quemando cuero La Mafia del Guaguancó Tira no tiene la llave La Mafia del Guaguancó A mí me llaman el alcapón La Mafia del Guaguancó Vengo acabando en el bron La Mafia del Guaguancó Y aunque me ruña un león La Mafia del Guaguancó 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 La Mafia del Guaguancó